Eh, no, las costillas no. No, me confundí yo. Ah. De voto, pero creo que ya estamos, a ver, chéquenle, chéquenle, chéquenle. Ya debemos de estar transmitiendo ahí. A ver. Licenciada. Pueden checar a ver si, ¿de veras? Mientras salude a la people. Claro, usted va a estar bien informado con todo lo que sucede en México, el extranjero, el mundo entero, el mundo mandano, la risa maldita, güey. A través de nuestra red de corresponsales DMS por la mañana, ¿verdad? Ahí estamos. Exactamente, desde el Centro de Operaciones de Grupo Promo Medios Radio, esta es la información. Exactamente, tenemos mucha que darle y tenemos mucho que decirle. Ahí estamos ya en el Facebook, Fiesta Mexicana, quizá chevió. Saludos al mayate de Quique Lagunes, que no sé a qué hora trabaja ese güey. Se la pasa todo el tiempo en el Facebook. Yo creo que no se dedica a nada, el vato. No, yo creo que no. No. ¿O qué talento le ves? Pues comer. Se la. Arturo comer. Se la. Tengo el talento, pero de comérmela. La comida. Vámonos a las calles de la ciudad, mientras la gente nos reporta cómo se está, está las realidades desde donde están circulando, vía Facebook o vía WhatsApp. ¿Sale? Sale. Vámonos, padrino, mijo. Eres mi bebé. Eres mi Fiu-Fiu. Eres mi caramelo. Pum, 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 pum. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! El bebito. El bebito Fiu-Fiu los acompañe. ¡Miguel! 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 ¡Ay, Marihuana! Eres un naco, maloliente, indio patarrajada. No le digas, naco, porque... Yo tengo el talento, pero de comérmela. La comida. Saludos para el caramelito de Chayo. ¡Coño, Miki! Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana de miércoles. Miércoles ya 4 de octubre, compañeros. Ya, Barrecio también. Sí, muy, muy rápido que nos estamos, pues, pasando el año, ¿no? Una mañana fresca, no sé qué opinión tengan ustedes. Acá para el norte de Zapopan llovió. Llovió un poco. Entonces, bueno, pues, amaneció fresco. Creo que en todos lados, ¿eh? Estuvo rica la lluvia, ¿no, Miguel? Sí, estos calores de mayo que nos han alcanzado hasta octubre, compañeros. De verdad es que le hemos batallado en ese sentido. Oigan, traemos bastante información. Venga, arráncatela. El día de ayer... Dante, infórmanos. Hay un accidente muy, muy leo por alcance entre un camión y una camioneta repartida aparentemente de lácteos ahí sobre el periférico, poco después de López Mateos, consentido, digamos, hacia 8 de julio o hacia... Mira, así como yo el otro día... ¿Cómo? ¿Repartiendo lácteos? Quedó la leche en el suelo. Ay, estaba solito. Eres un naco, maloliente, indio patarrajada. No, nacaso, ¿eh? Nacaso. Una disculpa, Miguel, ¿eh? Después de este comentario tan fuera de lugar, compañeros... Tan... No, pues como la de los lácteos, ¿no? Oye, les decía, pues, este pequeño percance está recatando los recorridos en este punto que es bastante conflictivo. También no hay semáforos en el cruce de la avenida Patria y Mariano Otero. Ya hay agentes de la policía vial ayudando a todos los automovilistas que están en esta intersección. Que en un principio no había agentes de la policía vial, pero ya llegaron. Esto estaba también provocando un tráfico pesado ahí en la zona. Y finalmente hay un árbol caído en Prisiliano Sánchez, aquí en la zona centro de Guadalajara, que está obstruyendo básicamente todo Prisiliano Sánchez a la altura de Pavo, la calle Pavo, para que usted también, si usted utiliza esta ruta, es mejor... ¿A poco quedan árboles en Prisiliano Sánchez todavía? Y yo que sé, está obstruyendo toda la vida. ¿Como de qué edad, más o menos? Bueno, de edad no sé, pero de estatura sí, por unos 15 metros, más o menos. Y cada que dices árboles, se me prende el cerro padrino. Y así como cuando te pones borracho, Miki, mira. No, Miguel no toma, güey. Miguel no pistea. No, se toma hasta la presión. Luego le da por cantarte igual que Héctor. ¿Y qué más, güey, Miki? No, ya no te voy a decir nada. No, no se prende. No me haces caso, güey. Me bajas el pedo bien feo. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. Es que es que ve que ahora son también. Sí, exactamente. Vamos a seguir con esta información que le dábamos el día de ayer y que con esa ya tiene por ahí unas fotografías que se las mande temprano para que no me regañen, mi querido René. Tú, muy bien. Para que no estuviera jeringando al aire. Estrellita en la frente. Muy bien. Oigan, compañeros, el día de ayer le dábamos cuenta de dos centros de monitoreo que se localizaron en el municipio de Teocaltiche, en la región alto norte de Jalisco. Sí, señor. Pues, a menos de veinticuatro horas se da a conocer un tercer centro de monitoreo y una tercer finca, donde también había algunos implementos, compañeros. Me gustaría decirles lo que encontraron en la finca, que no era centro de monitoreo, pero sí encontraron finca nada más. Esta finca se localiza a un costado de un predio utilizado como pensión municipal sobre la calle Los Ángeles, marcada con el número ciento cincuenta al cruce de Michoacán en la colonia El Tanque, en la colonia El Tanque del municipio de Teocaltiche. Miren, métese a la transmisión para que vea todo lo que va a describir mi querido Comenzaron cuarenta artefactos explosivos para ser lanzados desde drones. No estamos hablando de Afganistán, es a Quinto de Teocaltiche. Siete kilos de pólvora, siete kilos de azufre, ocho kilos de clorato de potasio y varios cartuchos útiles y equipo táctico, compañeros. Pues químicos para seguir haciendo explosivos, ¿no? Básicamente. Efectivamente, parece la receta o que estamos en la materia de química, pero no, es lo que estaba dentro de esta casa. Esta finca, digo, no era como centro de monitoreo. La segunda finca, compañeros, está en la zona centro del municipio de Guadalajara, de Guadalajara, el nombre de Teocaltiche, perdón. Ahí encontraron nueve pantallas de televisión, cuatro antenas de radio y documentos en donde se tenían anotaciones, fíjense ustedes nada más, sobre los ingresos y salidas de unidades oficiales al municipio, en otra finca de la Colonia Maravilla. Esa es en la finca de la Colonia Maravilla. No, ese también está bien equipado, hermano. No, no, no. No, no. Oye. Dios, Dios. ¿Y qué van a hacer con esas pantallas? ¿Son LED? ¿Dónde van a poner la subasta? ¿Son smart? Ahí están mil mil chinas. Sí, son smart, güey. ¿Y pura de cuántas pulgadas? Parecen de cincuenta, ¿no? ¿Cómo de cincuenta? Como de cincuenta. En ese mismo, en esa misma finca también había dos armas largas, una arma de fabricación artesanal, veintiún cargadores de arma larga, seiscientos cuarenta y cuatro cartuchos útiles, diez chalecos tácticos, ocho placas balísticas, un dron con cinco baterías, vestimenta táctica y cuarenta y dos artefactos metálicos de los llamados conchallantes. Sí, sí, cinco pares de tenis. Y cuatro no-breaks. Es correcto. Agárranme el más grande, ve, se nos va la luz aquí y se apaga la compu, porque Paquito no nos trae uno. ¿Qué, Paquito, mijo? Bueno, fíjate que ya estoy metiendo la requisición para la pantalla, si llegan a asegurar alguna computadora que directamente se vaya a la... Una que sí jale, que sí abra los programas. Sí, nos andan interesando dos pantallas, hermano, pausarlas de monitores. Le decía a mi querido René Fuera del Aire que me dice él, oye, ¿y por qué están dando con esta situación? También recordarles, no lo había comentado, compañeros, que la semana pasada la comisaría de Teocaltiche fue intervenida por la policía del estado y también por la Sedena. No sé si tenga que ver con este aseguramiento o esta intervención. ¿Y qué es lo que ocurre, compañeros, cuando se interviene una comisaría? O sea, comienzan a checar el estatus de todos los policías, que esté bien en el tema de los exámenes de control y confianza, las portaciones de arma de fuego y una serie de cuestiones, ¿no? Las que checan en torno a esta situación, ¿no? Entonces, derivado de esto, no quiero decir que tenga relación, pero sí es curioso que después de la intervención comienzan con este tipo de aseguramientos, ¿no? Me extraña mucho, me llama mucho la atención que en la segunda finca en donde estaban las pantallas, que también era, es el tercer centro de monitoreo, ayer le damos cuenta del segundo, de los dos primeros, perdón, había lista de entrada y salidas de las unidades, ¿no? Esto me llama mucho la atención. Bueno, vamos a ver en qué termina esta novela por parte de las autoridades. ¿Y cuántos pasaron el examen de confianza? No se ha dado a conocer, no se ha dado a conocer, este, la intervención dura por ahí una semana o dos, más o menos, mi querido René, ¿no? Este, comienzan ahí a revisar, 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 y después de eso ya se da, O sea, llevaban como una especie de, de bitácora. Exactamente. Ok. Exactamente, entra y salí, entonces, eso, eso me llama mucho la atención, compañeros, pero bueno, oigan, en, en otra información, digo, no sé si les quedó claro todo esto, compañeros, si tienen preguntas, ¿eh? No, la verdad, no tenemos más, entre menos sepamos mejor, la verdad. Oye, Miguel. Dígame. Este, manda saludos el Mayate de Cristian Armas, este, que sí, dice, en Mayate les mandan saludar desde la Azucena, en el Salto, que manden más unidades del transporte público, hay hasta una hora y media de espera, no puede ser posible, fíjate nada más. ¿Qué, qué rutas van para allá? Ahí en el Salto, no sé. O ya son foráneos, ok. No, son, sí son, o sea, sí son rutas, sabe qué rutas. ¿Y qué hace Cristian Armas hasta allá? ¿Allá vive o allá agarra moteles más baratos? No, hombre, anda con mi querida, este, Carina Fuerte, andan haciendo un transportaje en torno a esta situación, ¿eh? ¡Hombre! Que el derrotero dura bastante, pues, ¿no? Hasta una hora y media, le mandamos un abrazo a ambos. Ruta ciento setenta y ocho y ciento setenta y siete. Y casi no hay unidades. ¡Eh, vayan para allá, mucha banda! No sean ojitos. Si no, díganos para llevar mototaxis. Miren, desde las seis veintidós y seiscientos cuatro, de seguro sobran un chorro, porque pasan a cada rato. Saludos. Pasa una encima de otra. Saludos al licenciado Mario, saludos para mi hijo Santi, que lo llevo a la escuela. Vamos por López Martírios, güey. Es que si lo dejas hablar. El tema, compañeros, el tema de la falta de transporte público, que también le compete, pues, a bastantes usuarios de aquí, de nosotros, o a Radio Escuchen, mejor dicho. El otro día me daban a mí, o me pedían, pues, si llegara a cubrir una situación o un reportaje o una nota. Acá en el norte del municipio de Zapopan, pasando el peripérico, yo veía algunas camionetitas. ¿Se acuerdan que antes eran combis? Sí, 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 claro. Somos contemporáneos y les tocaron, no me digan que no. Sí, 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 a mí sí. Pues acá, digamos, en prolongación federalismo, que te llevan a las mesas coloradas. Ay, 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 ay. Hace como veinticinco años, por ahí andaban todavía. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! El asunto es el masaje que viene con el masaje. El masaje. Oh, pero, sí te llevan de ahí de... El 04 va por revolución. De la estación hacia las mesas coloradas. Es correcto, a las mesas coloradas, a todas esas colonias que están acá al norte. Y me decían, ayúdanos, por favor, a que no las quiten, no. Las urbans. Exactamente. Exactamente, pero es un transporte público que no está regulado. Entonces, bueno, hay una mejor opinión, por supuesto, la tienen los usuarios. Pues hay que organizarlos nada más. Oye, pero ¿y cuánto cobran esas mesas con visitas? La verdad, ni idea, ¿eh? Ni idea de cuánto cobran. Las utilizan muchísima gente. Sí, claro. Fíjate que antes había ese tipo de transporte para San Pedrito y San Martín de las Flores. Y cobraban exactamente lo mismo que el camión. Sí, no te daban boletos. Es que de ahí, la gente que va, por ejemplo, a las mesas coloradas y usan el tren. De ahí, para las mesas, está muy... No manches, ¿qué será? ¿Unos cinco kilómetros? Pues es que todavía es llegar... Está muy lejos, entonces no hay... Para irse caminando también. Sí, dice Cristian Armas que valen diez pesos. Es como el triatlón, dos kilómetros nadando, dos kilómetros corriendo. O sea, el camión vale nueve cincuenta, pero nunca te regresa a nueve cincuenta. Las Urbans cobran diez varos, dice el mayor... Ellos más son estos, ¿no? Pero no has hecho el reportaje, entonces. No, no, no. Es que es una situación, digamos, en donde deberían de hablar con las autoridades para que se regule el tipo de transporte, ¿no? Y no están regulados, entonces, digamos, están trabajando fuera de la ley. Oye, Miguelito, te tengo un reporte chiquitlito. A ver, dimelo. Eh, están reportando que en Jesús, Michelle González y Perijo... Lo que sea que nos vas a decir, pues con razón. Con razón, ahora entiendo. Bueno, Miguel, ahí te va el reporte chiquitlito. A ver, si te lo mando a la parte, es falso. No, no, no. Están reportando en Jesús, Michelle González y Periférico, no hay luz en las calles. Ahí te va, ¿por qué? Que bueno, me das pie a la siguiente información. Ayer, a la medianoche, un camión de transporte de personal se impactó en contra de un poste que, evidentemente, estaba ahí el transformador sobre 8 de julio. Y fíjate, es la calle González Gallo o, 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 Michelle González, pues, mejor conocida como 8 de julio, González Gallo. González Porjo. En las confluencias de la colonia o los traccionamientos, los olivos que están en este punto, el camión aparentemente sufre una falla mecánica, no puede controlarlo el chofer y, bueno, 30 trabajadores que venían en el camión resultaron con lesiones leves, nada más 10 de ellos fue necesario que fueran atendidos por los paramédicos. Pues, afortunadamente, las lesiones no fueron de consideración, sin embargo, creo yo que no tienen luz debido a esta situación que ocurrió. Pues mira, pues mira, dice que no hay luz en las calles, todas las lámparas fundidas y en la noche ya sabrás, pero prácticamente todo Jesús Michel González. Así es. Bueno, la que tiene desde, uh, yo hice, me acuerdo, un reportaje de las Bocas del Lobo, esta tiene muchísimo, si bajas, o si vienes de acá de la zona centro, digámoslo de esa manera, y pasas la avenida Cuyucuata, ¿la qué? ¿La avenida Masaqué? No, ahí te dejan caer la Torcuata. La de la cabeza Cuata, hombre. No, así se llama, la avenida Cuyucuata y vas hacia el periférico, toda esa bacada incluso ha ocasionado accidentes, compañeros. Está como boca de lobo, incluso el paso del nivel del puente elevado, ¿eh? Está como boca de lobo. Eso tiene años, 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 y ninguna autoridad que en teoría le compete a San Pedro Trajepaque, al alumbrado público, no lo han preparado. Si no hacen nada. Si no tienen luz. Oye, miga, te puedo reportar otro que también es una boca de lobo, pero no tiene tanto tiempo. A ver, ¿cuál es? Es allí donde están los arcos de Vallarta, antes de la agencia Volvo. No, hombre. Hay un jardín. Uy, añales también, donde estaba un bar muy famoso. Sí, sí, sí. Para hacerle pastel, ¿no? Pero fíjate que últimamente se veía iluminado y otra vez está muy oscuro. ¿Y vas a bajar ahí o qué? No, se bajan. Mira, por ejemplo, ahora que estoy haciendo uso del transporte público, se bajan chicas del camión y la neta, pues tienen que cruzar así, en penumbra. Sí, está peligroso. Fíjate que bueno que lo mencionas, hace mucho que platicé con un experto en seguridad de la Universidad de Guadalajara. ¡No, hombre! Me decía, fíjate que cómo... Oye, ellos sí son expertos, señor. ¡No, hombre! ¡Hasta la verdad! Le saben, le saben. Oigan, es el escenario perfecto para los ladrones. ¡Claro! Los ladrones se sienten más cómodos, ¿eh? Y cómo, cómo, o, o, cómo está, digamos, es un efecto dominó, compañeros. Ahí les va. Si tú, en tu, en tu colonia, ¿de qué sirve que haya? Me decía, pero, perfecto, recuerdo las palabras. Me decía, si está la lámpara, ¿no? Pero si la lámpara está tapada con las copas del árbol, pues evidentemente no sirve de nada, ¿no? Miguel, pero es que así está la mayoría de las lámparas. Sí, o sea, ahí también tiene que ver una coordinación entre el alentrado público y parques y jardines, compañeros. Para que, pues, ponen las copas de los árboles y que efectivamente las lámparas funcionen. Pero bueno. Miki, ahorita que dices eso, fíjate, y a lo mejor tú ya lo haces saber. Es bien pasada, de lanza a la gente. Ahí en la Avenida Patria, en el Camellón, ahí que está por la Autónoma. El otro día pasé, que estaba de vacaciones, pasé temprano por ahí. Y, güey, se ponen a barrer, toman la foto y dejan de barrer, güey. Están cortando, nomás cortan para la foto y dejan de cortar. ¡No manches! Neta, y están fumigando y dice, ya. Le dice al otro bato, ya. Y empieza a fumigar, le toma la foto y dejan de hacer las cosas. Así, en el Camellón de Patria. Pídales video, mínimo 15 minutos. Los iba a grabar. Es que escuchaste, Fran Yee. O sea, nos estás engañando. Es una simulación y no les importa, eh. Es una situación penosa, pero que ahí está un testigo fidedicto, mi querido Rene. Hasta bajé el vidrio y... Oye, Miguel. ¿Qué se hace, por ejemplo, cuando hay una... Donde hubo una luminaria, un árbol lo tumbo. ¿Qué se hace? ¿Se reporta? Se reporta. ¿Dónde se le pide, por amor de Dios? Primero se hace una novena para que cumplan con el reporte, ¿no? Te vas aprovechando que viene la llevada de la Virgen. Pues, vámonos todos para que cumplan las autoridades. Digo, y no... Pues, nos estamos quejando. Pues, por supuesto que sí, porque pagamos impuestos. Y déjenme decirles, ahora que estoy en el programa y cuando estoy en código, los que más reciben reportes son el CIAPA, que es el número uno. No hacen nada. Si no hacen nada. Parques y jardines y alumbrado público. Son las tres dependencias que más reciben reportes, compañeros, ¿no? Sí, sí lo creo. Y es una situación penosa la que nos está contando. Qué bueno que nos la contó, que ya no me iba a animar a contarlo, porque luego se me molesta. Oye, y en cuestión de bacheo, ¿de qué número andamos, más o menos? Bueno, digo, también, ¿no? Yo creo que es como el cuarto lugar, pero la gente también... Pues, digamos que es una situación, mi querido Polanco, que se puede atender o que puede durar ahí, pues, y no afecta tanto como el tema del servicio del agua, de la luz, y también el tema de los árboles, porque están a punto de colapsar y no van ni hacen la poda correspondiente. Oye, Miki. Dígame, señor. Quiero hacer un reporte junto contigo, porque somos vecinos, porque... El puente de bienvenido a Zapopano se para. Ajá, exactamente. Ya ves que ahí en federalismo y circunvalación está la vuelta a la izquierda. Es correcto. ¿Dónde puedo reportar? Primero, que esos semáforos duran tres segundos, y segundo, que hay una alcantarilla con la tapa levantada, justo donde se paran los carros para dar la vuelta y... Tres segundos es un friego, si me lo preguntan. De circunvalación para dar vuelta hacia el federalismo. Hacia federalismo, hacia el norte. O sea, como contra esquina de Telmex. Ah, ahí, afuera del Telmex. La alcantarilla es con el Ciapa y el tema de los semáforos. Creo que mi querido Héctor tiene el número, no recuerdo, ¿no? Porque todos los días hay gente de vialidad. Sí. Pero la neta, no reportan nada. No reportan nada. Los semáforos de todos los cruces esos duran súper poquito. ¿Se puede reprogramar un semáforo, Miki? Por supuesto que sí. ¡Ey, esos de la MIM! ¿Qué rollo? Ellos son, ¿qué digo? Son semáforos inteligentes, en teoría. Pues esos como Héctor, ¿eh? Inteligentes no tienen nada. Nos tocó uno medio burro. Uno medio lentito. El tema de los semáforos es... Ahí, mi querido Héctor, el número, si no me equivoco. Y el tema de la cantanilla, pues evidentemente con los del Ciapa. Pero no quiero ser ave de mal agüero. Durán años. No, mira, al teléfono de programación de semáforos le pasó lo que a su virginidad. ¡Se perdió! Exactamente. ¿Te puedo mandar fotos para que los quemes ahí en... ¿Cómo se llama tu programa? Las noticias, pero... Las noticias... No puede ser. Es tu compañero y no lo ves. Híjole. Lo único que me sé es 728. Ah, bueno. Las noticias en prevención que le puedes anotarlo ahí, por favor. Claro, ya lo tengo guardado en mi memoria. Pa' que no vuelvas a preguntar. Oigan, este, vamos con la información. Si ustedes se dieron cuenta... Adelante, infórmanos. ...el periférico y camino a bosques de San Isidro colapsó el día de ayer. Esto se debió a una persecución que orquestaron los policías de Zapopan y ladrones que hurtaron una camioneta reciente modelo aquí en la colonia Los Arrayanes, del municipio de Guadalajara. ¡Pi, pi, 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 pi! Oye, que por cierto Ya me estrenaron un arbolito de navidad Ya estrellaron una patrulla Es correcto, también les tengo Esta información, no, pero no era De las nuevas, afortunadamente Ah, bueno, denle en su madre entonces Hay que sacarla del parque vehicular Los avistas circulando Por las cámaras del C5 Ahí en el periférico Itabachines Comienza la persecución y concluye En el cruce que ya les mencioné, son dos personas Detenidas, uno de ellos con un Extenso historial delictivo, compañeros Y presuntamente ambos, pertenecen A una banda dedicada al robo De vehículos de reciente modelo El choque que nos decía mi querido René Ocurrió también durante la madrugada A raíz de una persecución, iban por una Mercedes Y se estrellaron en contra de un vehículo En Avenida Patria Y Avenida Universidad En la colonia Jardines Universidad Hay dos oficiales lesionados, esperemos que se recuperen pronto Y lamentablemente, pues, debido A este percance, pues, ya no No pudieron alcanzar a este par de latas O sea, pues, ahí está Una experiencia más En el amplio historial delictivo De este individuo, ¿verdad? Es correcto Oigan, y nos vamos rápidamente Con el tema delictivo ¡Ay, se la cae! ¡La reversa, Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Se le metió la reversa! ¡Ay! Se convirtió en Robocop ¡A mí se la que va a llegar para desconectar el Bluetooth! Empezó a dar el reporte en braille No, no, no Ahí está ya, compañeros En Anselmo Camacho Y Carlos Arturo Carrillo En la colonia Lomas de Polanco ¡Otra vez, Miguel! Porque estos no se callan Perdón, es que no se morse, Miguel En Anselmo Camacho Y Carlos Arturo Carrillo En Lomas de Polanco Un hombre de 42 años de edad Fue asesinado a balanzos En presencia de su hijo De su hija, perdón Cuatro sujetos ingresaron a su domicilio Y lamentablemente Ahí lo asesinaron, ¿no? Y acá En la hermana república De Atemajate, el Valle Compañero ¡Ay, ay, ay, ay! Para toda la bandera Tostadera de Atemajate 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 Todos los lobos de Atemajate Para toda la bandera Con una vela soledad Que le gusta No hay buena En la avenida Patria Y la avenida Soquipan Cerca de ahí Del canal de Aguas Negas Dos menores Marihuana Fueron atacados a balazos Por sujetos desconocidos Después de la agresión Los llevaron a Cala Cruz Verde Faderalismo Donde lamentablemente Cuando recibían atención Ambos fallecieron No hay datos De los causantes De este doble homicidio Y por supuesto tampoco El móvil De la situación Saludos a mis guachacarros A mis guachacarros De ahí del mercado De granaditos Es correcto Saludos Oye mejor vamos a algo bonito Porque puras notas feas Va 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 Dice Eso que pasa Eso que sucede Está buena la ciudad Buenos días camaradas Felicidades por el programa Diario los escucho Y trato de verlos En la transmisión en vivo Gracias Por hacer las mañanas Más amenas Siempre 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 Dios los bendiga Y saludos a funerarias Latinoamericanas En especial A los de servicios operativos Santiago Lomas Pablito Y toda la bandera Saludos Edgar Que tienen mucha chamba Saludos Dice Miguel Buenos días Felicítame por favor Y es mi cumpleaños Con los mayates Mañana chaqueto Soy de Venezuela Y radico Y aquí en Guadalajara Y ya tengo cinco años En este hermoso país Saludos Que por cierto Hablando de funerarias Te manda siempre Y está Mira Con que lo salude Chayo Un abrazo Sí hombre Chayo sí hombre Un abrazo mi querido Oye Te dice que eres Su caramelito Es su caramelito No te lo vas a Tomando un fuerte abrazo También a mi querida Lilia Junto con Que quisiera chuparte Que nos están escuchando Les mandamos un abrazo Que van a las labores Dice el Nemo Que ayer te veías Muy hermoso Con sombrero Traías Traías gorrito Calorón Oigan Calorón En las tardes Entonces por eso Oye También Me dicen Buenos días Un saludo para El chore El dominic Y la cabra Imagínense La cabra La cabra Marihuana Puro de tema Houston Todos tenemos un amigo Malandrín Que le dicen el chore El chore Siempre Bueno mi equipo Gracias Los amo con todo Mi corazón Compañeros El día de mañana Nos escuchamos Dios inmediante ¿Se te quedó algo? No No hombre Ya Traigo rollo Les invito Por favor Que en punto de las siete Veintiocho Sintonicen el cuatro punto uno Hombre Las noticias Prevención GDL Y posiblemente Se quedan con código cuatro Claro que sí Muy bien Ahí estaremos Ahí tenemos en código fama Miguel Los amo De alma Miguel Oye Este Cristian Armas Dice que Los taxistas De las azucenas Allá en las azucenas Les mandamos un abrazo Gracias por estarnos Escuchando Son taxis blindados Aquí viene la mutualidad Rezaré No animales Ella es azucena Acá se llama Las azucenas Pero saludos Saludos Azucena la del estado De Jalisco La del estado Azucena la de la entidad Recubre tus muros Con Multitex Pegaduro El mejor tres en uno Para hacer textura lisa Esponjeada y rayada Para interiores y exteriores También es resistente Al agrietamiento Y facilísimo de aplicar Por estar lubricado Multitex Pegaduro Es tu mejor opción Pegaduro El adhesivo más seguro Presentó Oigan Carrocerías Flores Empresa Cien por ciento Mexicana Descendiente De Cuauhtémoc Descendiente De Cuauhtémoc Dedicada a la fabricación De carrocerías Cajas secas Refrigeradas Remolques alargados Acorazado de chasis Rampas hidráulicas Para carga Nuevas o usadas Carrocerías Flores Diseñados a la medida De tu logística De carga De tu empresa Ubicados en Carretera Al Verde Ay hijo de su chido Mariguano Ay 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 Carretera Al Verde Número 20 84 En la colonia Minerales Menciona Lo escuchaste En fiesta mexicana Y recibe un descuento Especial Llama al 33 35 6 9 4 4 3 8 33 35 6 9 4 4 38 Presupuestos Sin compromiso ¿De qué colonia Estamos hablando? Hola Minerales ¿Vas a venir o tienes miedo? ¿Vas a querer? José lo echó al perro Está tan peligroso Que pusieron un perro Ahí en la entrada Ah no es José Luis Y ese lo llevó Un taquero Lo vio bien tragado Ah está tranquilo No te creas José Luis Te queremos Mijo Te queremos Más menos Más menos Oye están reportando Al horario Pues da otra Mientras Ay no No es cierto Ay que la ch... Y que no Y que ahí no Eh Paquito mijo No puede ser posible Que tengan mejores computadoras Allá aquellos Tendió que el tiche Mijo 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 Paquiwi Que por cierto También le pega al hurbol El paquiwi Hombre Ahí está Creo que ya estamos Creo que ya ¿Ya? A ver Un poquito de retraso Pero sí Sí Así nacimos Sí 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 Ahí está Sí 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 Ya Ya Un poquito de retraso Cosas de nada ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué pasó? Detienen a hombre Por atacar a mujer En Santa Elena Alcalde De mañana Donde dicen que no pasa nada en Navarra Atrás de tan comerdote Toda la bandera Sonidera para todas las banderas Esto se ve sin cuando Cuando se sabe De vez en diario Cuando dejamos testigos Nada más La víctima señaló al agresor y dijo que presuntamente la había atacado con una botella de en la colonia Santa Elena, alcalde ¿En qué cruces? ¿Una botella quebrada? Polis, y ahorita te voy a decir para que escuchen los cruces, pobre perra En la colonia Santa Elena, alcalde, policías de Guadalajara detuvieron a un hombre que presuntamente lesionó a una mujer con una botella en un comunicado, la dependencia informó que se recibió un reporte sobre una riña en las inmediaciones ¿Dónde puede ser? De Jerez y la fábrica en la colonia Santa Elena, alcalde Ahí sí está feyón ¡Maldrido! Ahí sí, puro jardín Sí, ahí puro jardín trece Policías acudieron y encontraron a una mujer con una lesión en el antebrazo izquierdo La víctima señaló a un hombre y dijo que presuntamente la había agredido con una botella de vidrio Los uniformados detuvieron al sujeto y solicitaron a los servicios médicos y al personal de división especializada en atención a la violencia contra las mujeres en razón de género ¡Nombre! ¡A los diablines! Súbase a la patrulla ¡Al diablín! Para atender a la afectada En el lugar se aseguró una botella rosa El detenido dijo llamarse Samuel de Jesús N de treinta y un años y fue llevado ante el MP Madre ¡A los diablos! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí sí creo que ahí han dado tonchado el vato, la neta Es que de ahí No, no, no Es que de ahí esta cuadra para arriba ya cambia todo el pedo No, 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 no Ay, güey, los divide un bote también Todos están parejos Bueno, nos divide un baldío En Santa Elena de la X Y le dicen el pulmón de la colonia se valió porque tiene tres árboles, güey Bueno, también le dicen el hotel Cuatro Vientos La verdad quieren hacer, desprestigiar la colonia Eso no pasa ahí, güey Que nadie te baje tu plusvalía, mi rey No, usted no le haga caso Usted siga consumiendo la colonia Vaya, güey Marihuana Nos encanta la colonia ¡Hay más información! ¡No dale, güeyes! Oye, pregunta qué está pasando en Avenida México Que se encuentran muchos policías Pues no sé, platíquenos ustedes Andan ahí Fueron a desayunar, creo No sé, la verdad, eh Avenida México ¿Y cuál otra? No sé, no dice ¿Qué está pasando por Avenida México? Es que es muy larga Fueron al Pipiolo ¡Órale, ámanos la información! ¡A la estancia gacha! Así se puede llamar una colonia, güey Tiene nombre de restaurante, mi colonia Sí, porque para comprar zapatos es muy temprano Sí, sí, sí ¡Órale! ¡Vecinos utilizan las redes sociales ante inseguridad! ¡Nombre! ¡Nombre! Pero eso ya tiene mucho tiempo, eh ¡Nombre! ¡Nombre! Programas como Vecinos en Alerta Demostraron su valía Y fueron evolucionando, ¿verdad? Porque en ocasiones la policía no basta ¡No basta! El apoyarse entre vecinos Se ha convertido en una estrategia fundamental Para mantener la vigilancia de los entornos ¡Nombre! Pasaron de echar un vistazo a los niños que jugaban en las calles a la pelota O mientras se paseaban en bici A generar grupos capacitados para actuar ¡Nombre! ¡Nombre! Unos genios Incapacitados Este... Para actuar en situaciones específicas Una de las primeras iniciativas acompañadas por las autoridades Que comenzaron con la transformación en redes vecinales Y con ello la configuración de policías públicas Acompañadas por la ciudadanía fue Vecinos en alerta El BEA Campaña impulsada en dos mil siete Por la red interinstitucional de prevención del delito del estado Que incluía entonces a los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara Y posteriormente pasó a toda la entidad Yo creo que por eso en Santa Elena no pasan los policías ¿Por qué? Porque en todas las casas dice vecinos en alerta Como que ya están alertos ellos ¿Para qué pasamos? No es necesario Ellos solo se hacen su ronda Padezco de insomnio Déjame cuidar la colonia ¿Sabes que está bueno el barrio? Cuando hay una manta colgada de lado a lado Avisando que se te cachan robando Te encueran ¿Sabes que la colonia está buena cuando hay una manta que dice Te estamos vigilando Cuando te encueran y te amarran a un poste ¿Sabes que la colonia está bien cuidada cuando pasas y se ve la cortina media abierta? De la vecina chismosa Este, bueno pues su objetivo era sensibilizar a la población Para contribuir a la seguridad pública A partir de la promoción de la denuncia de aquellos delitos que ocurren en las colonias Así como reportar a las autoridades Deficiencias que pueden incidir en la comisión de un ilícito Como deficiencia del alumbrado público Que eso no sucede aquí O falta de poda de árboles Eso no pasa aquí No, la poda no No, no pasa En eso no sucede De esta forma los vecinos de una cuadrocolonia Deberían llenar un formulario con sus datos personales Para integrarles un directorio Que se repartía entre las mismas personas Imagínate, se caían gordos wey Ya sé ¿Cómo le hacían? Y aparte está fácil de romperse la unidad de ese grupo No basta con que un wey ponga música eso de las doce de la noche una Para que se rompa la armonía Para que se rompa la armonía, ¿no? Y que se rompan otra cosa cuando se vean Y se salió Fulano se salió del grupo Sí, beca de que toda la noche sonó de ¿Cuándo te verás otra vez? Mi vida ¿Cuándo? O algo de los buquis wey Eso solamente pasa en Providencia Esa de que dice que los perros van a las escuelas No, los buquis son de día porque son pa' echar colado Y el colado se echa de día De noche ya es otro tipo de... De noche es Vicente Fernández Ya son los temerarios Bueno, pues así es Los vecinos utilizan las redes sociales por la inseguridad, ¿verdad? Ok Y el Whatsapp y todo el pedo Muy bien Hay quemando a la rata, ¿no? En el Instagram Exactamente Esto fue la información de ese pedo Muy bien Vámonos, este... Nos sirven los semáforos de Colón y Lázaro Cárdenas Caos Vial ¡Liado! Bien, mi amigo, dijo el caos Bien, mi amigo, mi amigo, Duño Y vámonos a lo que sigue porque hay poco tiempo Recuerdo la promoción de esta noche Para todos ustedes Ya, la bella la inca será disponible después de su daño Para todos ustedes en sexy Solamente 150 pesos Aquí huele a pipí A pipiolos Vámonos al chai A chai pata Mundo de ules Un mundo de opciones en ule para tu auto Taller, camión e industria Botanas de los hermanos Castillo Sabor, frescura y calidad Presenta... ¡Vámonos! Está tan frentón... T館 oficina S喝 Está tan frentón... T館 oficina El chupón Bien chupón Que le cabe toda la avena en la frente Están tan frentón... 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 Frentónüh Están tan frentón... 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 Frentónë Estás bien frentón... V?" El chupón Chupón, que le cabe Toda la vena en la frente Mijo Actualizar esta rola Estaría bien hacer un casting Que no la toquen con Tololoche Un belicón Que la hagan versión belicón a la de Bien Frentón Y que manden su vida a todos los locutores Con Tololoche y Acordión Pero oigan, me gustaría que amenizaran Esta nota con música del caos Por favor Bienvenidos todos ustedes Chupón Dale la bienvenida a Alexis Vega Y al Chicote Calderón, por favor Bienvenido Alexis Vega, mi Chicote Calderón Bienvenidos esta noche a su casa favorita A su casa nocturna El Puchicat de Toluca Puchicat de Toluca Y ahí les va porque Ayer Chivas anunció que Ya separaron del grupo A Alexis Vega y a Cristian el Chicote Calderón Y a otro morro de la cantera El señor Raúl Martínez Porque presuntamente habrían cometido Un acto de indisciplina Que después se supo por diversos lados Por diversos reportes Que se trataría de una fiesta en el hotel En donde hubo chicas ¡Chicas! Y donde hubo también por ahí ¡Chicos! ¿Y quién fue el que chivateó? Allá andaba Y a Milet todavía No, esa ya se descontinuó Ya le llegaron los años Este, al parecer fue la misma gente De seguridad del equipo El que habría reportado irregularidades Este... Es su chamba Exactamente No es su chamba Y que antes por ahí se hablaba De que había cierta corrupción Que los jugadores se ponían de acuerdo Y ahora pues ya Se acabó la corrupción Este... ¡Ah! Pues que lo lancen de presidente Exacto No, pero pues ese es el tema Y ahora están separados Por tiempo indefinido Y lo cual pues es una noticia Pues lamentable Por donde quiera que le veas ¿No? Porque Alexis Vega En julio pasado Había declarado para TUDN Que pues reconocía Sus indisciplinas del pasado Y que ya estaba En el momento más maduro De su carrera Oye, pero no lo estarán haciendo Como para bajarle el sueldo También aprovecharse Del mal momento Que pasa Alexis Vega No creo Porque hay tres implícitos ahí Y son jugadores Que ya están Pues de alguna forma Pues reinciden ¿No? En el tema ¿Cuántas veces no hemos visto El chicote Calderón Con Tejana Y cantando en las fiestas de Ameca Y ahora pues acá también Aparecer Pisteando en Toluca De por sí la carrera Como jugador de fútbol Dura poco Sí, dura poco Para que lo desperdicien De esa manera Exacto A la carrera de futbolista Le dicen el primer palo Porque dura muy poco Este... El palo de virgen Le dicen Y después de mucho tiempo Este güey Sí, este... Y pues ese es el tema ¿No? Lamentable Por todo Por el lado que le veas Pues ya salieron hasta las esposas A declarar ahí en redes sociales Pero llama la atención Que también el chicote Calderón Pues ya quitó de su biografía Que es jugador del Guadalajara Ya solamente puso una foto de él Con camisa de la selección nacional Pero te quitó ya Esa parte en donde... ¿Los van a dar de baja o no? No Pero aquí el tema Es que ya estaban en pláticas de renovación contractual Y pues con esto creo Sinceramente Que no Que va a ser difícil Que les ofrezcan una extensión de contrato ¿No? A sabiendas de que pues ya reincidieron en temas de indisciplina Y aparte te digo que pues el señor Alexis Vega había dicho en julio pasado Que ya prometió no volver a hacerlo O sea que para el clásico llegan mal y de malas Muy mal Muy de malas Dobló los deditos detrás de la espalda cuando dijo eso De chill, de chill Y en la sección le metió hasta el dedo América goleó 4 por 0 al Pachuca el día de ayer Hubo Champions pero ya no nos alcanza el tiempo Arrancaron la postemporada de las ligas mayores Recuérdelo Arroba Reos Diego en TikTok Diego-Reos en Instagram Y en Facebook búsqueme como Diego-Alejandro Reos Pero como págino Hombre No como persona Una sección cortita como tú Que hoy juega el Manchester ¿No? Sí, el City Ayer jugó el United Perdió Y si la quiere larga Y la quiere más robusta La información A partir de las 11 en el 91.5 en Zona 3 Muy bien Gracias Fretoki De nada Mijo Vamos a felicitar a los compañeros hoy en su día Pásensela de pelos Para todos los inútiles que cumplen años en este día Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un Sancudo Pa' venirte a despertar Con piquetes en el aire Julián, no te juro De regalo Para ver el box Para la reunión del domingo Para una boda Para los 15 años Para un bautizo Para lo que sea Pero que la botana sea De los hermanos Castillo Botanas de los hermanos Castillo Solo caridad y productos frescos Te esperamos en Avenida Paseo de la Arboleda Casi esquina con Mariano Otero En la colonia Residencial del Bosque Contamos con amplio estacionamiento Botanas hermanos Castillo Sabor, frescura y calidad Gracias a tu preferencia Mundo de Ule sigue creciendo Y estamos en búsqueda de tu talento Si tienes entre 20 y 45 años Te gustan las ventas Eres trabajador y responsable Tenemos una oportunidad para ti Pregunta por nuestras vacantes Al whatsapp 33 30 18 35 40 33 30 18 35 40 O en cualquiera de nuestras nueve sucursales Y recuerda Por si los Ules Mundo de Ules Mundo de Ules Un mundo de opciones en Ule Para tu auto, taller, camión e industria Botanas de los hermanos Castillo Sabor, frescura y calidad Presentaron Banda Pongo mucha atención a lo que le voy a decir Porque usted puede ser el afortunado Fiesta mexicana Y Galactus Tienen para ti una moderna carriola Es muy fácil ganársela Solo tienes que entrar A nuestra página de Facebook Busca la publicación Y comenta la razón Por la que quieres ganarte la carriola Seguido de una fotografía Que compruebe que eres mamá O estás a punto de serla No vaya a ser que Héctor anda inflamado Y quiera subir tu fotografía No, no, no Tiene que estar en baza No, no la pega Ay, no Bebé, bebé, bebé No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Para que tu participación sea válida Los ganadores serán elegidos Mediante un sorteo Y anunciarán Este viernes 6 de octubre En página de Facebook Ponga mucha atención A las redes sociales También Te invitamos a acudir A la Expo Bebé En Expo Guadalajara Este sábado 7 y domingo 8 de octubre De 11 a 8 de la noche ¿Quieres tu carriola, chiquito? Ya Te quiero ¿Te quieres subir a la carriola? Sí ¿Cómo vamos a traer el clima, señor? ¿Cómo vamos a traer el clima, chiquito? ¿Cómo vamos a traer el clima, chiquito? ¿Cómo vamos a traer el clima, chiquito? Hermanito del alma Les saludo con gusto En esta mañana Mañana Afreca La zona metropolitana Déjenme le digo Que tenemos esta situación Recordarle que tenemos Frente Hacia la costa de Manzanillo Esta situación De este huracán Se va a ir Permítame Déjenme Déjenme mostrar Mi hermano Déjenme ver Si alcanzo a mostrar No alcanzo a mostrar Mi hermano Tenemos ahí Esta va a ser la trayectoria De lo que viene siendo El huracán Mi hermano Se va a ir abriendo Poco a poco Se va a ir abriendo No va a haber mayor riego Mi hermano Y bueno No se alcanza Pero va a llover el día de hoy O no Porque está muy nublado Exactamente Mi hermano Vamos a tener la presencia De Chubaco Chubaquito En la zona metropolitana Mi hermano Para el día de hoy Si va a llover El día Si va a llover Así para que se prepare Por ahí entre Las dos Tres de la tarde Tenemos la Baja la probabilidad Pero probablemente Tenemos Ahí Un ligero Pero lo vamos a tener Así nuboso Exactamente Nubosidad La máxima De 26 Exactamente 26 graditos Mi hermano Este el clima Venga rojo Amo con monse Buenos días amigos Del Desmorning En esta hermosa mañana Quiero dejarles Este evangelio De San Lucas Que dice así En aquel tiempo Mientras iba de camino Jesús y sus discípulos Alguien le dijo Te seguiré A donde quiera Que vayas Jesús le respondió Las zorras Tienen madriguera Y los pájaros Nidos Pero el hijo Del hombre No tiene donde Reclinar la cabeza A otro Jesús le dijo Sígueme Pero él le respondió Señor Déjame ir primero A enterrar a mi padre Jesús le replicó Deja que los muertos Entierren a sus muertos Tú ve Y anuncia El reino de Dios Otro le dijo Te seguiré Señor Pero déjame primero Despedirme De mi familia Jesús le contestó El que empuña El arado Y mira hacia atrás No sirve Para el reino de Dios Palabra del Señor Amigos del Desmorning Aquí les dejo Este evangelio Para meditarlo En este día Hasta pronto Vámonos Ya quedó bien informado Gracias mamón Por tus bonitas palabras Compartan la transmisión En Facebook Fiesta Mexicana Quizá chébio Vámonos perros Ahí nos vemos